Hola, vamos a darle vuelta a la información. Debido al muy delicado estado de salud de Yolanda Andrade, te mandamos un beso, Monserrat Olivera ha estado muy pendiente de su salud de ella, al punto que se desató el rumor de que la güera podría divorciarse para dedicarse al 100% al cuidado de su amiga. No jalen que descobijan. ¿Cómo ves el chisme que dicen que me estoy divorciando por cuidar? O sea, la gente ya no saben qué inventar. O sea. Pues se ríen, ¿no? ¿Qué queda? Claro, pero sí, dura un poquito más el video y ahí especifican que no es el caso, que Monserrat no está separada ni divorciada ni nada y Yolanda agrega, y si fuera el caso, asumiría mi responsabilidad, pero no. Y sabemos todos, tienen una gran amistad, fueron pareja, pero también han tenido después otras relaciones y ellas siguen trabajando, son socias, colaboran, hacen, se cuidan, o sea, han trascendido a un vínculo que es, yo creo que casi familia. Y justamente ya ya conoce, claro, ya ya conoció precisamente a Monserrat, ya habiendo tenido esta relación con Yolanda Andrade, ya en una amistad establecida, se formó parte de la dinámica de ellas también, entonces yo no creo ahí que sea un motivo primordial como para decir, ah, porque la estás cuidando, entonces nos separamos, yo creo que sí es puro chisme. No, sí, sí, nos la... Nos la viajamos bien cañón. Nos la bañamos. Allá en el Monterrey. Se la bañan, no manches.